Vale, tengo que volver a empezar. Estos son los temas del directo. Tenía mi audio bloqueado, por eso digo, ostras, no me reaccionan. Vale, y acabo de mirar en el chat. Bueno, pues nada, vuelvo a empezar, no hay problema. Primer clínico online de la Federación de Baloncesto de Madrid con esto de entrenar en casa, debido a esta situación que estamos viviendo todos. Nada, y no me voy a demorar mucho. Quería hacer una pequeña presentación de Chus Mateo, que lo primero, además de un grandísimo entrenador, para mí es un amigo. Hemos tenido vidas, digamos que un poco paralelas en esto del baloncesto. Llevamos muchos años enfrentándonos el uno al otro. Actualmente entrenador ayudante del Real Madrid junto con Pablo Lasso y, bueno, donde ha ganado absolutamente todo. En otra etapa previa también ya estuvo en el Real Madrid de ayudante. Ayudante de muchos equipos ACB, además de alto prestigio y con una amplia trayectoria en categorías inferiores también en baloncesto de formación. Gran parte de ella en el Real Madrid. Así que, Chus, no me lío mucho más porque hablar de todo tu historial es, podemos tirarnos aquí la hora y media. Con lo cual te dejo directamente la reunión en tus manos. Va a hablar de la filosofía para un juego de ataque alegre y efectivo. Así que, nada, cuando quieras, Chus, todo tuyo. Bueno, no sé si se me oye bien. Te oímos, Chus. Simplemente agradecerte, Jota, la presentación. No es para tanto, pero, bueno, daros las gracias a todos por vuestra presencia, por estar ahí escuchando, bueno, pues a un compañero, a alguien que les tiene que decir, pues bueno, cómo entiende él cuál es su filosofía de juego con respecto al baloncesto de ataque, que es lo que voy a hablar. Y, bueno, agradecer también, pues obviamente a Basketball Insights, a la Federación de Madrid, el que hayan organizado este baloncesto en casa. Espero que todos estéis bien y que el confinamiento por lo menos valga para, bueno, para tener ideas nuevas o diferentes. Mi charla es una charla, voy directamente a ella, muy sencilla, una charla un poco de mis pensamientos, de lo que yo creo que debe ser el baloncesto de ataque. Os voy a poner una presentación ahora para seguir un guión y que todos tengáis un poco, bueno, pues lo que hay en mi cabeza un poco, que pueda transmitiroslo también con palabras y con una presentación que sea más fácil, ¿no? Sin más, pues bueno, os voy a hablar un poco de una forma de entender el baloncesto. Simplemente una forma muy particular, una forma muy particular de entender el baloncesto. Es mi forma de entender el baloncesto ofensivo y realmente a mí me gustaría que entrenando, pues mis equipos se parecieran lo máximo posible a esto que os voy a tratar de transmitir teóricamente. Luego llevarlo a la práctica, muchas veces todo lo que tenemos en la cabeza los entrenadores se queda en la mitad, pero bueno, siempre hay que tener las cosas muy claras y creo que hay que ser muy consecuentes con lo que uno piensa y cómo entiende el baloncesto. A nosotros, pues bueno, todo esto nos apasiona, es algo que nos vuelve locos y siempre tratamos de quebrarnos la cabeza, de marearnos lo máximo posible para conseguir los resultados adecuados, ¿no? Entonces, sin más, os hablo un poco de mi forma de entenderlo, de mi forma de entender el ataque, de cómo creo que jugando de una cierta manera se puede hacer un baloncesto divertido, alegre y a su vez, pues bueno, que sea efectivo, ¿no? Que pueda obtener resultado, ¿no? Lo del resultado siempre es algo muy, digamos, muy particular. ¿Qué es obtener resultado? Bueno, ya podríamos entrar en un montón de debates en eso, pero bueno, obtener resultado tanto a nivel profesional como a nivel de formación. Creo que son conceptos muy básicos, es una charla muy básica con cosas que creo, con pensamientos que creo que son lo que más se acerca a mi forma de entender el baloncesto. Obviamente, es una opinión y es una forma de entender el baloncesto, una filosofía, con lo cual, pues habrá gente que esté de acuerdo, gente que no, pero yo voy a tratar de transmitiros un poco lo que he dicho. Todo esto basado en dos conceptos muy sencillos, marcan un poco lo que es o lo que debe ser, en mi opinión, el baloncesto de ataque. Deben ser un poco los pilares de ese baloncesto de ataque, que son el tiempo y el espacio. Un poco este principio que yo quisiera poner, una máxima que quisiera poner bien grande y en letras doradas, sería jugar todo el tiempo y ocupar todo el espacio. Es decir, manejar esos dos conceptos de la mejor manera posible. ¿Qué quiere decir esto de jugar todo el tiempo y ocupar todo el espacio? Vamos a empezar un poco por ciertos puntos que pueden ayudar un poco a entender lo que pienso yo de que es jugar todo el tiempo. Para mí, jugar todo el tiempo es jugar los 24 segundos de mi posesión. ¿Y qué significa eso? Significa que el objetivo o mi objetivo es seleccionar el mejor tiro posible dentro de esos 24 segundos de posesión. Es decir, que si yo tengo un tiro liberado, si tengo un tiro abierto al principio de mi posesión, a mí me da igual tomar ese tiro. Yo entiendo que mis jugadores han de entender que han de ir al rebote de ataque y han de hacer un buen balance cuando un compañero está totalmente abierto. Es obligatorio tirar, en mi opinión, si un jugador de mi equipo está abierto. Para eso entrenamos muchísima cantidad, muchísimo volumen de tiro y entiendo que un tiro abierto, un tiro sin puntear, independientemente del momento de la posesión en el que lo encontremos, pues es un tiro bastante mejor que un tiro punteado o un tiro contestado. Entonces ese sería mi primer punto, digamos, dentro de jugar todo el tiempo. No me importa que encontremos un tiro abierto en el segundo dos de posesión. Si es un tiro abierto hay que tomar ese tiro. Si lo encontramos un poco más tarde, a mitad de posesión, tampoco importa. Es un tiro abierto y es obligatorio tomarlo. Y si lo encontramos al final de posesión, porque durante la posesión no hemos encontrado ninguno abierto y hemos tenido la paciencia suficiente como para encontrarlo en el segundo 23, pues habrá que tomarlo en el segundo 23. El único tiro que contemplo contestado o que contemplo, digamos, punteado es aquel tiro en el último segundo de la posesión, que significaría que no he encontrado ningún otro tiro liberado durante esos 24 segundos. Creo que con eso me explica un poco lo que lo que significa el primer punto. El segundo punto sería llevar el balón a campo de ataque lo antes posible. Es decir, intento pasar, cruzar el campo, llevar el balón, amenazar la defensa contraria lo antes posible. Si puedo hacerlo con un pase a la banda, al base y otro pase inmediato a un alero que corre, fantástico, a un pivot que corre, fantástico. Es decir, que quiero tener amenazada la defensa durante mayor tiempo posible. Si consigo cruzar el campo en dos segundos, para mí es mejor porque mantengo durante 22 segundos, digamos, atacado a la defensa, que si lo cruzo en ocho segundos justos y solamente me quedan 16 para poder atacar en el campo de ataque. Con lo cual, pues bueno, otro de los puntos que a mí me gusta en ataque es intentar entrenar, intentar hacer ver a mi equipo que cuanto antes lleve el balón al campo de ataque, más tiempo va a estar amenazada la defensa o más tiempo va a tener que trabajar esa defensa. No significa esto que yo quiera atacar inmediatamente. Inmediatamente me refiero a que quiera tirar inmediatamente. Repito que es el primer punto que os he hablado antes, que tengo 24 segundos de mi posesión para intentar encontrar un tiro liberado, el mejor tiro posible, el mejor de los tiros posibles. Ese sería el segundo punto, llevar el balón al campo de ataque lo antes posible. El tercer punto sería, y es un punto complicado, porque al final hay que tratar de entender o hacer entender a mis jugadores lo que yo quiero, que es que no quiero hacer que ellos piensen que correr es ir con prisa o no confundir el correr con tener prisa. Porque la prisa normalmente a lo que lleva es al desorden, a la precipitación, a la falta de disciplina y sobre todo a la falta de organización en el contraataque. Muy bien está, pienso que es una buena filosofía el querer correr y el querer llegar antes que la defensa, antes de que la defensa se coloque, pero entiendo que en ocasiones este tipo de filosofía lo que hace es llevar a cierto desorden o a cierta desorganización, a cierta indisciplina, a un juego demasiado fuera de control, que también hemos de tratar de normatizar o regular de alguna manera, de tal forma que seamos capaces de organizar muy bien lo que significa correr el contraataque. Es decir, no confundir el concepto de correr con el concepto de tener prisa y no saber a dónde voy. Por otra parte, el llegar jugando o jugar en transición. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no dejo de jugar. Es decir, que si tengo 24 segundos de posesión, estoy intentando ser agresivo, estoy intentando atacar con organización, con disciplina desde el primer segundo que recojo mi rebote defensivo. Estoy intentando no parar de jugar. Si tengo 24 segundos de posesión ofensiva, intento que haya cuantas más acciones ofensivas mejor, ofensivas desequilibrantes, ofensivas que sean agresivas, ofensivas que obliguen a la defensa a trabajar. Intentar buscar la manera de que esa defensa esté siempre y en todo momento amenazada por mi ataque. Y luego un quinto punto en este, digamos, epígrafe que sería jugar todo el tiempo. Os recuerdo que hemos dividido un poco esta máxima de jugar todo el tiempo y ocupar todo el espacio en dos partes. Jugar todo el tiempo, el concepto tiempo y luego vamos a ver el concepto espacio. El concepto tiempo, el quinto punto sería circulación. Circulación. Y circulación me refiero con ello, y quiero hablar de circulación en este caso, como la idea de no retener el balón, de no ralentizar, de no parar el juego, de intentar involucrar a todos los jugadores de mi equipo. Y creo que en categorías de formación, ya no hablo solamente de profesionales, ya hablo también de categorías de formación, creo que es muy, muy importante que todo el mundo se vea involucrado en el ataque. De esa forma también conseguiremos o contribuiremos a que nuestros jugadores se sientan partícipes y disfruten del baloncesto que estamos haciendo. En ocasiones hacemos los entrenadores muchas veces por ocultar las carencias de algún jugador del equipo no involucrándole. Creo que en categorías de formación no tiene ningún sentido el que no todo el mundo sea capaz de tomar decisiones, de verse involucrado dentro del juego. Para eso la circulación, el no retener el balón, el no ralentizar el juego, el no parar el balón cada vez que un jugador reciba, sino que el balón vaya moviéndose y vaya pasando de un jugador a otro, pues creo que es muy importante. Jugar todo el tiempo, mantener amenazada la defensa esos 24 segundos de mi posesión. No, que no haya un solo segundo de esa posesión donde mi ataque no haya tenido como objetivo el ser agresivo y el doblegar la defensa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso sería un poco lo que es jugar todo el tiempo. Como la charla es corta, no me extiendo mucho y si luego hay preguntas, pues obviamente ya pasaremos a esto o en el debate que hay y posteriormente podemos hablar de ello. Vamos a hablar ahora un poco de ocupar todo el espacio. Hemos dicho que la máxima sería jugar todo el tiempo y ocupar todo el espacio, esos dos conceptos. ¿Qué significa o qué entiendo yo por ocupar todo el espacio? Bueno, pues ocupar todo el espacio es intentar, voy a hacer gráfico en esto, alargar las ayudas lo máximo posible. Es decir, mi objetivo es separar a mis jugadores de tal forma que obligue a la defensa contraria a trabajar en distancias largas. No me vale de nada un ataque donde no se ocupa bien el espacio. Muchas veces los entrenadores hablamos de este concepto mágico de spacing y nos volvemos locos con este tema de spacing. ¿Cómo encontrar distancias? Al final lo que hablamos con el spacing es encontrar distancias que obliguen a que un defensor no sea capaz de defender a dos atacantes a la vez. Es decir, que estén tan separados que si en un momento determinado uno de los defensores va a hacer una ayuda, este no sea capaz de hacer una ayuda y de recuperar a su propio hombre. Un poco me refiero a eso con el tema de alargar las ayudas. Con lo cual, pues bueno, este sería un poco el primer punto de ocupar todo el espacio. El segundo punto sería un poco limitar el uso del bote. Es decir, utilizar el dribbling solo para jugar uno contra uno agresivamente. Y enfatizar en que no se bota en el sitio. Yo particularmente odio ese juego de dar tres, cuatro, cinco botes en el sitio y acabar tirando un tiro contestado. Me parece fantástico que haya jugadores que sean capaces de hacerlo. Entiendo que en ciertos equipos, digamos, si nos vamos un poquito más a la NBA, seguro que encontramos millones de ejemplos. Pero particularmente a mí ese tipo de baloncesto me gusta menos que el baloncesto más colaborativo, un baloncesto más de equipo, un baloncesto donde el balón va de un lado a otro, donde el balón circula, donde todos se ven involucrados y no solamente uno es capaz de hacer un tiro contestado. Como antes os decía, hablando del concepto tiempo, creo que al final de lo que se trata es de que esos 24 segundos me den suficiente o saque el partido suficiente de esos 24 segundos para encontrar un tiro no contestado. Yo entiendo que un tiro contestado se puede hacer en cualquier momento y no tiene mucho mérito. Hacer un tiro contestado lo hace cualquiera. El mérito para mí, y digamos que entre comillas el éxito de un equipo jugando baloncesto ofensivo, es encontrar el tiro abierto en el 90% de mis ataques. Porque al final yo sé que algún tiro contestado voy a tener que tomar si llego al segundo 24 y no he sido capaz de tirar un tiro liberado, de encontrar un tiro liberado. Seguramente en el segundo 24, seguramente en el segundo 24 ese tiro contestado tendré que tomarlo porque se me acaba la posesión. Pero el mérito o el éxito de un equipo para mí en ataque es encontrar ese tiro abierto. Luego otro punto que yo insisto muchísimo siempre en la formación de jugadores, incluso en jugadores profesionales, con el equipo que ahora trabajo, con el Real Madrid, exactamente igual. Somos muy insistentes en que hay que llenar las esquinas. Las esquinas es un espacio que casi siempre, por no decir siempre, debemos ocupar. Porque de esa manera ampliamos la cancha. Porque así se le hace más difícil el trabajo a la defensa. Se amplían los espacios, se abren más las distancias, se tiene que trabajar más en defensa para ser capaz de llegar a todo. Digámoslo así. Con lo cual, cuando se trata de enseñar de forma didáctica una forma de jugar o cuando se acaban los sistemas, cosa que a mí en categorías inferiores hay que intentar limitarlos, pero se pueden poner ciertas jugadas rápidas desde donde generar ventaja. Al final de lo que se trata es de jugar por conceptos cuando se pierde un poco lo que es el sistema rígido o el sistema, digamos, colocado para que se ejecute con una disciplina férrea. Yo creo que al final todos los sistemas llevan a que alguien juegue uno contra uno, desborde o genere una cierta ventaja para los compañeros o para acabar el mismo. Al final, las esquinas, por ejemplo, han de ocuparse cuando alguien desborda porque seguramente haremos que las ayudas sean más largas, como antes de decirlo. El cuarto punto, y no me voy a extender mucho más porque veo que el tiempo se va acabando, es, en mi opinión, encontrar equilibrio entre juego interior y juego exterior que significa que hay que intentar alcanzar la pintura en cada ataque. Para mí esto es clave. Intentar tocar la pintura, entrar en la pintura, porque el baloncesto yo particularmente no lo concibo si no es desde dentro hacia afuera. El baloncesto se juega de dentro a afuera. El baloncesto se juega desde la pintura hacia el perímetro, no al revés, aunque la ventaja muchas veces se cree desde el uno contra uno. Creo que hay diferentes maneras de generar ventaja, pero una de ellas es el uno contra uno exterior, en mi opinión, otra es el uno contra uno interior, que no estoy hablando solamente de los pivots, estoy hablando de que los jugadores, digamos, más pequeños o que juegan en posiciones de alero, de base, etcétera, sean capaces de generar desde el poste bajo, con lo cual entrar en pintura con un pase al poste bajo, o muchas veces incluso siendo capaz de leer la defensa, por ejemplo, en un pick and roll, donde no me permiten ser profundo en la penetración, pero sí puedo encontrar una ventaja tocando al roll o tocando al show roll y finalizando o generando desde ahí las ventajas. Con lo cual entiendo que el baloncesto siempre lo debemos entender desde un juego que se juega desde la pintura hacia afuera, de dentro a afuera. Y por último, otra vez, el punto de la circulación. Os hablaba de la circulación desde el punto de vista de involucrar a todos los jugadores antes con el tiempo, pero ahora os hablo de la circulación desde el punto de vista de llevar el balón de un lado a otro de la cancha. De la importancia del pase extra, el extra pass que nosotros llevamos. Y no tanto para generar ventajas, porque no creo que el pase extra sea clave a la hora de generar ventajas, pero sí que creo que es clave a la hora de mantener una ventaja creada. Creo que muchas veces nosotros hemos de fomentar ese pase de más porque con un pequeño esfuerzo de un compañero que ha sido capaz de ver que otro generó una ventaja, pero si yo doy un pase de más, alargo esa ventaja y mi compañero va a poder tirar solo, creo que eso es de mucho mérito y yo creo que como entrenadores hemos de potenciar este pase extra. Bueno, como la charla era de 20 minutos y realmente no da para mucho más, creo que he sido breve, que es una filosofía muy sencilla, muy básica, en la que seguramente muchos de vosotros estaréis de acuerdo y otros no, pero entiendo que es mi forma de verlo, mi forma de hacer las cosas y luego seguramente podremos hablar un poquito más sobre ello. Como sé que va detrás Guillermo Frutos y Guillermo Frutos le gusta hablar, pues le dejo el tiempo y me despido vosotros por un rato por lo menos y nada más, espero que por lo menos estos conceptos os hayan sido útiles. Sus, antes de que vayamos con Guillermo, como solo hay una pregunta, aunque sé que ahora, luego vendrán más y no podremos tener tiempo, pero pregunta una de las personas que asiste, ¿se entiende que en un ataque terminado en un uno contra uno al aro es un tiro contestado? No, no porque ahí entra la táctica individual. Yo tengo que intentar, de alguna manera, construir mi ataque y mi ataque empieza desde el uno contra uno en muchas ocasiones. El uno contra uno significa que a veces soy capaz de rebasar a mi oponente, pero no siempre soy capaz de rebasar a mi oponente y además el uno contra uno significa que aunque rebase a mi oponente a veces vienen ayudas y esas ayudas hay que saber leerlas. Por eso hablo que ahí viene la táctica individual, hay que ser capaz de realizar ejercicios con los jóvenes o con los jugadores profesionales en los que ellos entiendan que a veces aunque yo sea capaz de batir al hombre que tengo justo delante, si las ayudas vienen y el sistema defensivo está bien organizado y son capaces de reaccionar a mi uno contra uno yo he de soltar un pase, he de ser capaz de encontrar a un compañero liberal. Para mí tiene mucho más mérito ser capaz de leer una situación y entenderla bien dejando a un compañero solo que no tomar un tiro contra dos y ese es otro principio básico del baloncesto que igual debería estar apuntado ahí. Si yo tengo dos encima de mí, uno está solo. Es tan sencillo como eso. Espero haber contestado. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora entran más. Lo que pasa es que tenemos el tiempo de momento seleccionado. Vamos a ir con Guillermo. Guillermo, te he dado paso con el micro. Así que si quieres, bueno, simplemente que hables para que me aparezcas aquí. Buenas tardes, Jota. Vale, ok, perfecto. Sí, perfectamente. Bueno, Guillermo es entrenador que yo sepa, y si no me equivoco y aquí me perdonas, en Las Rozas ahora mismo. Yo conocí a Guillermo a través de uno de los cursos online que hago y descubrí a un muy buen entrenador y a un excelente comunicador. Y bueno, pues esto se ve refrendado porque ahora es profesor en la Escuela de Entrenadores de la Federación Madrileña. Vale, con lo cual, pues nada, Guillermo, poco más. Que te explayes todo lo que necesites en esos 20 minutos. Vale, compartas... Hay una cosa, Guillermo va a compartir vídeo. Normalmente el vídeo se ve bien. Lo que pasa es que en estos tiempos que vivimos de saturación de la red, nunca sabemos. Entonces, si veo que va a trompicones, te lo avisaré a Guillermo para que, bueno, pues decida si quieres seguir con él o hacerlo de otra manera. ¿De acuerdo? Muy bien, evidentemente seguimos con el vídeo. Guillermo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Jota. Vaya lujo tenerte como moderador, utilizar tu plataforma. Muchísimas gracias a nuestro público también. Vaya acogida. Ha tenido la iniciativa de Baloncesto en Casa. Tremendo. Y para terminar los agradecimientos, sí que quiero mandarle un abrazo a Jorge Osma, que ha tenido un impulso tremendo para lanzar esta iniciativa. Pues veréis, yo quiero empezar recordándoos a algunos o contándoos a otros un cruce de declaraciones que hubo en el año 95 entre Alfred Yulbe y Aito García Reneses, en el que, bueno, Alfred Yulbe acusó a Aito de un baloncesto de excesivo contacto. Y en definitiva, el cruce terminó con los dos llegando a una misma conclusión. Los dos decían que si en un partido haces 200 faltas, te van a pitar 20. Y si haces 20, probablemente te piten 20 también. Entonces, esta frase un poco hiperbólica, creo que tiene mucha relevancia para darnos a nosotros a entender la importancia que le podemos dar al contacto en nuestro trabajo. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que hay ciertos contactos que se pueden señalar como falta, otros contactos que en algunos partidos se señalan como falta y en otros no. Y eso, por supuesto, no es un supuesto de mal arbitraje, sino de que en el baloncesto hay un cierto margen para que los equipos definan que es una falta o fijen un poco el listón del contacto. Seguro que muchos árbitros os han dicho a muchos de vosotros en este partido, tal y como está el partido, ese contacto no lo puedo pitar como falta. Bien, pues yo cuando escucho, ya os digo, esta frase de las 200 faltas, lo que realmente escucho en el fondo es que tenemos que hacer que el contacto forme parte de nuestros entrenamientos y sobre todo en la construcción de nuestra defensa. El contacto no basta con transmitir la importancia del contacto, incluso en equipos receptivos a los que nos gusta mucho hablar, como ha dicho Chus, creemos que a veces es suficiente con decir, oye, vamos a dar contacto, vamos a ser duros, vamos a ir duros al aro, vamos a asumir el contacto que vamos a recibir en ataque. Bien, bueno, yo creo que esto no es suficiente. Yo creo que el contacto tiene que formar parte de nuestros entrenamientos. En concreto, para mí el contacto tiene una importancia capital cuando construye una defensa en cantera o en una liga senior no profesional, tiene una importancia absoluta en la construcción de la defensa del uno contra uno sin balón. Y en concreto, esta importancia del contacto se traduce en que para mí es fundamental trabajar de manera muy insistente y muy analítica el body check. El trabajo de body check tiene que ser muy detallado, tiene que ser muy analítico. Si lo queréis incluir en un ejercicio de ida y vuelta, perfecto, yo eso lo hago a veces, pero sí poner mucho énfasis en el detalle del body check. Para daros un par de claves en cómo lo trabajo, voy a compartir pantalla con vosotros y voy a compartir una captura, ni siquiera es un vídeo en este caso, luego ya sí compartiré unos clips de vídeo. Y voy a compartir una captura de un clinic mío, espero que lo estéis viendo bien, Jota, si no, coméntame, en el que yo estoy en una posición cercana a un body check como el que yo querría enseñar. Creo que lo primero que hay que tener presente en el body check es el ángulo del cuerpo. Creo que nuestro cuerpo siempre tiene que estar delante de la proyección del cuerpo del atacante. Todo lo que no sea eso es un ángulo que no es bueno y que va a permitir al atacante o bien atacarnos por un lado o bien atacarnos por el otro. ¿De acuerdo? Entonces no estamos cumpliendo ese objetivo que buscamos con el body check. Si hay algún jugador mío por aquí, que espero que sí, está harto de escucharme decir que para mí es sagrada la regla de que nadie pisa nuestra zona sin contacto. Y en esto se enmarca el trabajo de body check. También me parece importante, aquí probablemente el siguiente paso sería abrir algo más esta pierna para ganar algo de estabilidad y para hacerme ancho. Igual que cuando trabajamos un bloqueo, hablamos de hacernos anchos, los americanos lo dicen mucho, be wide. En un body check también, también es algo que a nosotros nos interesa para que esa proyección del cuerpo del atacante se choque con nosotros como si fuera una pantalla. Y por último, también me interesa mencionar el antebrazo. Todo esto bebiendo del contacto. El antebrazo no se puede separar del cuerpo para dar ese contacto. Ese sería uno de los 20 que nos pitarían, seguro. Tiene que estar pegado al cuerpo para además darnos estabilidad. Y por último, esta mano, si os fijáis aquí la saco, estiro este brazo, el más cercano al balón, para cerrar esa línea de pase. Y creo que con independencia de cuál sea vuestra política defensiva en las líneas de pase, creo que enseñar así el body check es importante. Voy a dejar ya de compartir pantalla. Os diré que sí que me parece, sí que quiero compartir con vosotros qué progresión utilizo en el trabajo del body check. Primero, en categorías, una categoría infantil o primer año de cadete, primero hay que trabajar ese body check sobre cortes del lado fuerte, que es yo creo que el recurso táctico que más nos vamos a encontrar, por supuesto, a esos niveles de baloncesto, a esas edades. Después, un trabajo de body check para cortes desde el lado débil. O sea, sería la progresión natural. Después, a mí me gusta trabajar el body check de espaldas cuando estamos dando contacto a un corte o a una puerta atrás por línea de fondo. Estoy convencido, en mi experiencia os diré que siempre me pasa, que cuando un jugador mío da un body check, mío y de cualquiera, da un body check muy frontal a un rival que corta por línea de fondo, se suele señalar esa falta. Sin embargo, dar un body check de espaldas, entrando en contacto con el culo, faltando un poco con el brazo, es un body check efectivo, en la medida en que estamos evitando que nos pisen la zona, o estamos dando el contacto que queremos dar a alguien que nos quiere pisar nuestra zona, y a la vez es un body check que permite que no nos piten falta. Por supuesto, no todo es, voy a hablaros de defensa y contacto, pero no todo es defensa del jugador sin balón. De hecho, el uno contra uno al atacante con balón nos va a dar equilibrio en nuestra defensa, nos va a dar mucho, sobre todo, ya os digo, en cantera, en edades iniciales de infantil, en las que hay un juego muy rápido, posesiones cortas y mucho uno contra uno. En el trabajo de uno contra uno con balón, hubo una consigna que le escuché a uno de nuestros contertulios, de hecho, a Pichel, un abrazo te mando desde aquí, que hablaba de mano al ombligo y mano al balón, y esa es una consigna que me gusta mucho, que traslada bien la idea de que estemos vivos de manos, activos de manos, eso es una idea en la que yo insisto muchísimo, vivos de manos, actividad de manos. Pero aún más importante, me parece, trasladar la idea en la defensa de uno contra uno a seis, siete metros de la canasta, luego veréis cómo en el uno contra uno dentro de la zona o cerca del aro ponemos otras reglas, pero sí me parece muy importante trasladar la idea a nuestros defensores jóvenes que el espacio que hay entre el manejador de balón y el defensor es un espacio que está por disputar, que nadie ha conquistado. Bueno, y después de la pandemia, si hay que guardar distanciamiento social en defensa, pues mucho más espacio va a haber ahí, pero en principio siempre hay un mínimo espacio que está en disputa en ese uno contra uno con balón. Pues bien, yo insisto mucho en que volquemos el pecho delante, en que enseñemos a nuestras jugadoras, yo hablo indistintamente de jugadoras o jugadores porque he entrenado masculino, femenino, entreno las dos ahora mismo, y le insisto mucho a nuestros jugadores jóvenes en que vuelquen ese pecho delante, para conquistar ese espacio. Si notan un contacto del atacante, para mí es muy importante enseñar, y ahora lo voy a compartir en un fragmento de un partido de play-offs de infantiloro, que le enseñen las palmas al árbitro. Si notan un contacto en el torso, que le enseñen las palmas al árbitro. Esas son manos de árbitro que a mí me gusta mucho enseñarlas y nos es útil también en la gestión del contacto. Bien, voy a compartir con vosotros la pantalla para enseñaros, ya os digo, unos segundos, que yo creo que se va a ver bien. Vamos a compartir aquí la aplicación. Bueno, quiero que os fijéis en esta jugadora, vamos a, os lo voy a marcar aquí, quiero que os fijéis en esta jugadora de aquí, de acuerdo, en esta jugadora, no se queda la selección, es simplemente para que lo veáis, en cómo ella cumple, esta fue una generación muy receptiva con las reglas defensivas que estoy compartiendo con vosotros, y quiero que veáis cómo ella cumple a rajatabla nuestras reglas de defensa del uno contra uno, lejos de la canasta. Voy a darle al play, lo pararé en algún momento para ver el detalle. Vamos allá. Aquí recibe el balón su par, y fijaos cómo ella, aquí ya a 7 metros, empieza un nivel de actividad muy alto, lo paro aquí un momento, decidme si no se ve bien, lo paro aquí para enseñaros cómo ella, en cuanto ha notado este contacto en el torso, aquí hay una mano, ahí hay otra, luego lo vamos a ver a velocidad de partido, se las está enseñando al árbitro que está aquí, en cuanto ha notado ese contacto. Y si os fijáis, ella no da pasos atrás, ella tiene claro que yo le he dicho que ese espacio que hay, lo tiene que conquistar, ¿de acuerdo? Aquí vemos un buen trabajo de otra jugadora, también dando contacto, porque si alguien quiere pisar nuestra zona, le tiene que costar mucho esfuerzo. Ese es un mensaje que mando en cantera insistentemente. Vamos a darle otra vez al play para que lo veáis. Ahí una vez más, choca, choca, pecho, choca, y otra vez más, lo paro otra vez para ver el detalle, luego lo vemos a velocidad de partido de manera continua, palma al árbitro y palma al árbitro. ¿De acuerdo? Muy importante. Los árbitros creo que lo miran mucho, y para mí esto es enseñar una buena defensa. Voy a daros una vuelta de 10 segundos, nada más, para que veáis la secuencia completa, y para que veáis la situación a ritmo de partido, cómo ella, en cuanto a su atacante, ya está a 7 metros del aro, cómo pone todo su empeño en cumplir nuestras reglas defensivas. Bien, yo creo que hasta aquí es bastante ilustrativo. Voy a dejar de compartir pantalla con vosotros, porque sí voy a hacer, va a ser dejar preparado también un vídeo para si luego tengo tiempo mostraroslo, ¿de acuerdo? de otro vídeo, de este mismo partido. Fue un partido que dio para mucho. Fue un partido de cuartos de final de infantil. Y voy a pasar a comentaros las reglas y ese uso de las manos y esa gestión del contacto en la defensa del uno contra uno cerca de la canasta. Igual que os decía que, cuando estamos defendiendo a una jugadora a 6, 7 metros del aro, queremos volcar ese pecho delante y conquistar ese espacio que está en disputa, cuando defendemos dentro de la zona, por dar también una referencia muy gráfica a los jugadores, queremos un pecho vertical, un pecho recto, y las palmas también se las queremos enseñar al árbitro, pero queremos enseñárselas por encima de la cabeza, con los brazos bien estirados. Luego lo vamos a ver. Esta es una regla también en la que insisto mucho porque creo que cualquier exceso de manos cerca del aro nos lo van a castigar los árbitros. Va a ser un contacto que van a castigar. Bien, vamos a hablar ahora brevemente de cómo trabajo lo colectivo en defensa. Veréis, esto, cuando me plantearon el tema, sí que reflexioné un poco sobre qué había visto en estos años en cantera, a distintos niveles, en masculino, en femenino, y sí os diré que me he enfrentado a muchos entrenadores que cuando dirigen partido parecen castigar mucho en categorías de formación, una mala rotación defensiva, una mala rotación en primera ayuda o en segunda ayuda. Bien, yo creo que hay que diferenciar mucho entre un error en la defensa colectiva que se comete por falta de actividad y un error que se comete por exceso de actividad. Yo a una jugadora que rota mal por ser demasiado activa, por ir a puntear un tiro, por tapar el balón, por cerrar el aro la voy a corregir porque, por supuesto, que la aspiración tiene que ser la mejor rotación posible en nuestra primera y en nuestra segunda ayuda, pero no voy a ser duro con ella porque ha sido un exceso de actividad y para mí está cumpliendo una regla fundamental en la defensa que es nunca parar de defender. Entonces, sí me gusta diferenciar mucho entre estos errores por exceso o por defecto de actividad y aunque claro que tenemos que tener la aspiración de que nuestro equipo sea un reloj suizo en la rotación defensiva y que rote pues lo más milimétricamente posible o como nosotros lo hayamos establecido, sí creo que en edades de formación obsesionarnos con esta pureza en la rotación o este rigor puede generar un efecto muy contraproducente en jugadores jóvenes y es la parálisis o atenazar a jugadores que tengan tan en la cabeza cómo tienen que rotar que pierdan la espontaneidad de la actividad en defensa y eso para mí es muy importante que no pierdan ese exceso de actividad ya iremos corrigiendo mitigando el exceso de actividad pero mucho mejor que sea por un exceso que no por un defecto otro pilar defensivo fundamental para mí es la comunicación una jugadora que ha rotado mal pero que ha rotado mal por exceso de actividad y que además se ha comunicado salto al balón voy, estoy siempre, siempre, siempre siempre va a merecer mi aplauso me gustaría deciros que incluso en equipos en el primer equipo femenino este año he hecho semanalmente a veces incluso dos veces a la semana ejercicios bastante largos de superioridades numéricas y creo que estos tipos de ejercicios ayudan mucho a generar comunicación a mejorar la comunicación del equipo de una manera bastante espontánea situaciones por oleadas de 3 contra 2 4 contra 3 5 contra 4 permiten a las jugadoras no estar tan fijas en su par no tener la sensación de que se tienen que emparejar y si les ayuda a establecer prioridades defensivas el aro el balón un espacio una situación y eso hace que se comuniquen de manera espontánea ni siquiera es una situación de 2 por 2 en la que hay que parar y decir oye no nos estamos comunicando y para mí es prioritario comunicarse no ellas de una manera cercana a lo que podríamos considerar utilizar la terminología de la escuela el descubrimiento guiado ellas ya se comunican de manera espontánea en ataque estos ejercicios retomando un poco un par de ideas de chus los utilizo estos ejercicios de superioridades numéricas los utilizo para para trabajar la circulación de balón con una cierta comodidad para el ataque para trabajar conceptos como penetrar doblar y dar pases extra porque permite que el ataque se fije en esa calidad de pase en ese ritmo de juego sin una gran oposición porque hay el equipo que defiende tiene un jugador menos y también me gusta cuando ya es una situación de 4 por 3 o 5 por 4 meter a un jugador interior a una jugadora interior de referencia y trabajar conceptos como el dentro fuera inversión recuerdo que en el último clinic hablábamos de ese pase desde el poste afuera hablaba J de él lo mencioné yo también es un pase que genera muchas ventajas y en esas situaciones de superioridades numéricas se generan buenos contextos para trabajarlo voy a volver a compartir pantalla con vosotros os diré antes de compartir nada un clip un clip corto para que veáis un poco todo este compendio de reglas y de actividad que desde que se anunció el clinic he recibido varios mensajes yo soy un caballero no os voy a decir exactamente cuántos pero sí ha habido varios mensajes que me piden que hable de las defensas alternativas en formación creo que los que me lo piden lo hacen porque saben que mi opinión puede ser algo polémica y les gusta un poquito la jarana y el jaleo entonces bueno lo voy a hacer voy a dedicar los últimos dos minutos a compartir con vosotros mi visión sobre las defensas alternativas en formación sobre todo hablamos yo creo de categoría infantil no sin antes compartir con vosotros mi pantalla por última vez os voy a enseñar un vídeo también de este partido de la segunda parte dime J interrúmpeme tranquilamente si ves que esto no se ve bien os voy a enseñar un vídeo en el que yo creo que se ven varias de nuestras defensas antes en el clip que os he puesto estábamos defendiendo el individual en este partido tiramos dos presiones distintas luego defendimos en una zona en todo el campo luego en una zona en media pista hicimos un poco de todo os voy a poner un vídeo os voy a poner este en el que en un minuto vais a ver un poco el compendio de reglas defensivas y luego un detalle de una jugadora en el uno contra uno con balón que a mí me pareció meritorio en su momento y me lo sigue pareciendo ahora aquí estamos defendiendo nuestro uno contra uno nos rebasan pero quiero que os fijéis en cómo ahí hemos luchado en el poste y cómo aquí lo voy a parar para mostraros este detalle de manos dentro de la zona fijaros como esta jugadora a la que le había insistido durante todo el año que dentro de la zona el pecho tenía que estar vertical y las palmas había que enseñárselas al árbitro fijaros como aquí cumple nuestra regla ella decide saltar a la ayuda a lo mejor habría sido preferible que saliera ella pero insisto es un exceso de actividad que no voy a castigar y además a ella la voy a aplaudir por este detalle de técnica individual defensiva esta verticalidad y estas palmas al árbitro para frenar la penetración antes ha habido no quiero entretenerme mucho pero antes ha habido otro detalle que da bastante buen cumplimiento a nuestra regla de nadie pisa nuestra zona sin contacto lo vamos a ver muy rápido si os fijáis en la esquina inferior derecha como luchamos ahí porque no nos metan el balón en el poste la jugadora número 15 se pega ahí en el poste si os fijáis en ese poste bajo y evita que nos pise en la zona dando contacto vamos a seguir reproduciendo un poco esto nada es menos de un minuto no penséis que os voy a poner aquí nuestros partidos el ataque no nos importa mucho vamos a pasarlo estamos hablando de defensa y ahora quiero que observéis bien a esta jugadora de aquí a la que falla el triple a la número 15 de acuerdo quiero que os fijéis en su esfuerzo defensivo posterior fijaros como aquí va a tapar el balón fijaros que intensidad vamos a verlo otra vez muy rápidamente para que os fijéis como esta jugadora esta jugadora que está aquí le hacemos llegar el balón a la esquina no mete el triple fijaros como aquí siendo una de las jugadoras a priori menos móviles que había en pista tiene el compromiso de fijar la posición y ahí dar ese contacto de pecho luego fuerza esta antideportiva a este exaltado de aquí de la izquierda de abajo no le miréis mucho porque no ese no suma pero fijaros en el trabajo que hace ella de acuerdo cumpliendo esas reglas tiene mucho mérito una jugadora a priori grande os diré que este trabajo voy a dejar de compartir pantalla con vosotros este trabajo no solo se hace con baloncesto no solo se hace con las sesiones este trabajo no habría sido posible sin una labor de preparación física fundamental pero sí que habéis visto en este último clip como ella vuelca ese pecho delante se enfrenta a una jugadora manejadora de balón exterior más rápida que ella pero sí que entiende que ese espacio que hay entre el balón y ella es un espacio por conquistar y ella vuelca ese pecho delante da un contacto a lo mejor os ha parecido falta no lo sé luego lo comentamos yo creo que no ella no se para los brazos del cuerpo pero sí que tiene clara esa idea de actividad defensiva y de conquistar ese espacio por disputar dadme dos minutos más para compartir con vosotros nada dos ideas muy rápidas sobre las defensas alternativas en formación concretamente en categoría infantil creo que para trabajar defensas alternativas en cantera hay que cumplir una serie de premisas pero no deberíamos verlo como un tabú como a veces se ve sobre todo en categoría infantil si fuera de verdad tan contraproducente para nuestros jóvenes jugadores la federación probablemente lo prohibiría a lo mejor lo hace no lo sé pero igual que en mini o en pre infantil en el reglamento pasarela no están permitidas las zonas si se considerara muy contraproducente para el desarrollo de nuestras jóvenes jugadoras pues seguro que se prohibiría entonces en primer lugar está permitido para hacer un buen uso del recurso defensivo de las defensas alternativas la primera premisa para hacer una defensa alternativa para trabajar una defensa alternativa en cantera a mí me parece que es que sea una defensa alternativa activa y que rote que no sea una defensa alternativa plana que invite al error y en segundo lugar creo que tenemos solo podemos hacer una defensa alternativa en cantera si tenemos una cierta base o unos ciertos cimientos en nuestra defensa individual defensa del uno contra uno primera y segunda ayuda pero digo base digo cimientos no digo perfeccionamiento este tema lo he hablado con muchos entrenadores y algunos me han dicho no hasta que no se produce el perfeccionamiento de la defensa individual no pasamos a enseñar una zona hombre primero no sé bien qué es el perfeccionamiento de una zona de una defensa individual y en segundo lugar os diré que creo que si aplicáramos ese estándar a la enseñanza de todos los fundamentos probablemente no enseñaríamos nada porque para perfeccionar un fundamento individual que hacen falta decenas de miles de repeticiones entonces solo enseñaríamos un cambio de mano a lo largo del año hay un montón de manuales en los que personas con apellidos que acaban en IC que se supone que saben mucho nos dicen que perfeccionar un fundamento de técnica individual lleva decenas de miles de repeticiones de manera que el proceso de aprendizaje es mucho más dinámico aspirar al perfeccionamiento nos frenaría mucho el desarrollo de un jugador y probablemente dejarían de apuntarse a baloncesto si solo enseñáramos un cambio de mano porque hay que perfeccionarlo antes de pasar a lo siguiente entonces una vez cumplidas estas dos premisas creo que las defensas alternativas en formación son extremadamente positivas para el desarrollo de nuestros jugadores una defensa alternativa en categoría infantil en mi opinión genera mucho mejores defensoras de individual y esto es algo en lo que quiero insistir creo que la defensa individual y las defensas alternativas no son compartimentos estancos como a veces nos hacen creer creo que una jugadora que defiende un par de zonas en infantil insisto cumpliendo las premisas que os he dado antes va a ser una mejor defensora en individual va a hacer mejores ayudas va a tomar mejor conciencia del lado débil y va a tener una virtud que defensoras que no han defendido defensas alternativas en etapas de formación no tienen y es que va a ser consciente de que en baloncesto la defensa no es solo perseguir gente por el campo entenderme bien esto en baloncesto hay que defender situaciones hay que defender espacios que no siempre están ligados a un jugador hay que defender un tiro desde esquina ¿de quién? bueno de quien tire desde la esquina hay que defender una penetración por 45 de quien penetre por 45 hay que defender el poste alto defender un espacio con independencia de quien lo ocupe y esto os lo digo porque creo que se comunican mucho los dos tipos de defensas yo de hecho siempre utilizo mi segunda sesión de la semana como bloque defensivo con algunas excepciones y los trabajo de manera combinada las defensas alternativas y las individuales porque igual que hace falta una buena defensa del uno contra uno y un buen trabajo de primeras y segundas ayudas para hacer una buena defensa alternativa trabajar bien una defensa zonal va a mejorar nuestra defensa individual también os diré que creo que desde un punto de vista podemos llamarlo pedagógico las defensas zonales permiten socializar el error que es algo que es bastante adecuado creo yo en edades de formación no le han metido ha metido canasta a las siete ¿de quién era la siete? bueno nos ha metido canasta a las cinco jugadoras no quiero entretenerme mucho más y que os diré que no quiero que me gustaría que como entrenadores críticos que somos no cayéramos en el mensaje fácil de solo ponerle la etiqueta de formativo a una defensa individual en toda la pista que cierra líneas de pase muy duras yo creo que esa defensa es formativa pero eso no excluye el aspecto formativo que como os comento también tienen las defensas zonales así que con esto os dejo tenía tenía otro clip de una defensa zonal muy activa pero quiero respetar a mis contertulios y al moderador porque no puede ser creo que ya de hecho he podido pasarme de tiempo así que os digo decía un un grande del cine que para hacer una gran historia le bastaba con una mujer y una pistola bueno pues a mí para construir una gran defensa creo que no sé si me basta pero nos podemos apoyar fundamentalmente en actividad y en comunicación muchas gracias pues muchas gracias Guillermo muy interesantes las cosas que has que has contado hay algunas preguntas lo que pasa que como te ha sido un poco de tiempo voy a preferir dar paso a Pichel y después en la ronda de preguntas y respuestas trataré de reproducir las que se han producido en el chat de acuerdo que son dos o tres y ahí le damos le damos salida más allá de que podamos dar intervención a alguno con micro y que pueda hacer preguntas nuevas de acuerdo muchas gracias Pichel te doy el permiso del audio simplemente con que te manifiestes para saber que estás por aquí y me aparezcas entre las primeras personas buenas tardes ahí estoy vale perfecto pues nada otra vez yo es que presentar a mí hoy me toca presentar a amigos José Luis Pichel como lo conocemos todos Pichel por el apellido bueno yo creo que lo conocí hace mucho tiempo aunque en otras cosas en estudiantes cuando empezamos a conocernos un poquito más creo que fue en San Agustín me corriges si no fue así luego José Luis ha estado en la cantera del Real Madrid actualmente en la cantera de Fuenlabrada pero a mí es de esas personas que me parece pues otra mente brillante del baloncesto más allá de los sitios donde ha entrenado porque al final cuando eres bueno lo eres bueno entrenando en élite como entrenando pues en el colegio y en cualquier otro lugar una persona con la que puedes hablar de mil cosas por esa mente capacitada que tiene así que os voy a dejar con él con la preparación de juniors que entran en dinámica del primer equipo 20 minutos Pichel todo para ti muchas gracias Jauta voy a poner un crono aquí para ir viendo intentar adaptarme al este voy rápido con los agradecimientos espero que estéis todos bien por supuesto muchas gracias a Jauta por las palabras por encargarse de liderar un poco toda la parte de plataforma Federación Jorge Osma y a todos los que estáis aquí por compartir este tiempo en la que estamos aquí encerrados voy a intentar ir rápido yo he preparado una presentación para contaros un poco mi visión sobre la preparación de jugadores jóvenes incluso he querido especificar juniors para hacer un poco presente que estamos hablando de categorías de gente todavía joven de gente adolescente que empiecen a incorporarse en dinámicas de primer equipo ¿vale? mi mayor experiencia es es verdad que son jugadores que entran en equipos profesionales pero entiendo que muchas de las muchas de las de las cosas que vamos a contar van a tener que ver también con primeros equipos de un club jueguen donde donde jueguen ¿no? entonces si me permitís un segundo voy a intentar compartir pantalla voy a intentar quitar esto de aquí un segundo vale yo creo que se ve ¿no? vale perfecto pues nada lo he titulado de esta manera de junior a primer equipo y lo primero que 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 me gustaría comentar es la parte de planificación ¿no? y aquí lo voy a enfocar desde desde un punto de vista de lo que ha sido un poco mi evolución ¿no? yo vengo de un mundo bastante pragmático soy un tipo creo que bastante cartesiano entonces a mí me parecía muy importante a la hora de planificar digamos jugadores que ya pueden entrar o sea el trabajo con jugadores que ya pueden entrar en dinámica de un equipo de un equipo senior pues yo quiero tenerlo todo por fastículas es decir oye yo sé que en septiembre empezamos esto en octubre empezamos esto y digamos que tengo un camino ideal de planificación a distintos niveles que luego veremos para intentar que ese chico esté lo mejor preparado posible para esa entrada ¿ok? bueno a mí esto me parece que llega un momento en que se queda muy cojo porque parte de una mentira y la mentira de la que parte es que el escenario de preparación de ese jugador es lineal es decir sabemos lo que va a ocurrir entonces podemos preverlo todo ¿está bien tener esta parte de planificación? a mí me ayuda me da cierta seguridad pero yo creo que si no incluimos que estamos dentro de un escenario de cambio por mil factores nosotros la planificación no vamos a poderla llevar de forma óptima entonces el escenario de cambio en el que vive un chico joven y en el que vive un equipo senior donde puede haber lesiones modificaciones planes de repente etcétera todo eso no sólo debe entenderse como un problema a resolver sino como la naturaleza en la que planificamos todo esto es decir nosotros planificamos un jugador para que se desarrolle en un escenario de cambio continuo que además va a ser el que va a encontrarse más adelante ¿no? y esto lo primero que me define es dónde estoy yo como entrenador de ese jugador joven porque claro yo tengo que ser muy consciente de oye yo al final si mi objetivo es que este chico en este caso pueda entrar en dinámica en algún momento cuando sea favorable cuando las condiciones ayuden etcétera de un primer equipo yo también tengo que examinarme a mí mismo desde qué punto estoy yo entrenando y desde qué punto estoy yo cómodo ¿no? y para mí son cosas que tienen que estar bastante claras ¿no? es decir los que hemos trabajado en formación o en últimas etapas de formación lo tenemos que tener claro es que el objetivo es el primer equipo punto es decir ese es el mayor éxito y todas las oportunidades que un jugador recibe aunque simplemente sea de contactos mínimos etcétera todas las oportunidades suman a todo el mundo es decir no hay una oportunidad de un jugador que va al primer equipo que no repercuta directamente en su equipo o no repercuta directamente en sus compañeros o en mí como entrenador que puedo ver otras cosas etcétera entonces debajo lo pongo jugador que crece es jugador que hace mejor a todos los demás y y no creo que aquí haya que hacerse muchos líos es decir y no hacernos muchos líos es asumir una cosa que para mí es importante que jugadores que empiezan a entrar en dinámicas de primer equipo sus entrenamientos un entrenamiento normal random con el primer equipo le aporta muchísimo más que el mejor entrenamiento que haga conmigo por muy buen entrenador que yo sea mi staff el otro el sus concorda porque hay tops de atención hay tops de oposición hay tops de motivación y normalmente hay tops de entrenadores ayudantes es decir todo eso yo por mucho que haga el esfuerzo no se lo puedo ofrecer por la naturaleza de la estructura con lo cual mi posición como entrenador intento y esto es un tema personal no intento porque yo estoy completamente convencido de esto que oye nosotros queremos esto queremos que este chico esté aquí y eso es lo más importante no solo para el primer equipo sino para todos y aquí entro un poco en la dinámica que en un concepto que a mí también me parece importante y más aún un poco en una época en la que vivimos es decir aunque luego veremos algunas ideas relacionadas yo quiero que los jugadores que empiezan a entrar en dinámicas de primer equipo asuman parte de la responsabilidad de la que les empieza a ocurrir a ellos es decir yo ya yo no soy tu padre yo no soy ni siquiera tu padre debería ser tu padre en esta situación es decir tú aquí también ya tienes una edad ya tienes cierta madurez cierta luego veremos algunos conceptos que son temas que tenemos que trabajar pero tú ya tienes que asumir la responsabilidad de lo que te va a pasar cuando subas es decir si lo haces bien si lo haces mal etcétera no una sobreprotección desde donde el jugador no va a crecer o sea yo sí que creo que hay un momento que sacar al jugador del escenario y ponerlo en el otro y decirle oye y hay cosas que dependen de ti no todo depende de ti pero hay cosas que dependen de ti es importante y esto va a agitar todo lo que quiero contar es decir que en un escenario de cambio como en el que nos movemos la adaptación de todo lo que trabajamos es el núcleo absoluto ok no me quiero entretener aquí mucho porque porque tenemos distintas ideas de planificaciones una planificación técnico-tática individual planificación colectiva de mi equipo planificación de cargas físicas y un tema de la gestión de la personalidad todo esto englobado a un escenario de cambio como me refiero ¿a qué me refiero con la parte individual? que hay prioridades que posiblemente cambien en mi planificación colectiva habrá situaciones donde yo no pueda contar con ese jugador y no sé cuándo y posiblemente no posiblemente no seguro va a ser un jugador absolutamente central en mi equipo las planificaciones físicas va a pasar lo mismo o sea vamos a tener que adaptarnos sí o sí y la gestión de la personalidad va a ser diferente si ocurre la entrada en la dinámica del primer equipo que si no ocurre con lo cual también va a cambiar lo que tengamos pensado adaptaciones de planificaciones físicas ¿desde dónde lo enfoco yo? lo primero un jugador que empieza a entrar en dinámica del primer equipo para mí es importante que multiplique la carga física y fundamentalmente no estoy completamente de acuerdo con la idea de que los chicos jóvenes leña el mono hasta que revienten porque revientan es decir un jugador acaba lesionándose pero sí que creo que tenemos que estar preparados para multiplicar la carga y lanzar el mensaje de que tienes que hacer el esfuerzo extra porque esto que te llega una oportunidad de entrar en dinámica exige por tu parte un esfuerzo extra y ese esfuerzo extra también es físico porque va a ser una virtud para ti saber que esto te va a costar no que te vamos a poner entre algodones un poco lo que me refería antes con la parte de la responsabilidad también está en él y también vas a tener que hacer un esfuerzo extra pero yo quiero trasladar ese mensaje y tener que contarlo y también creo y esto tiene más que ver con el planteamiento de cargas físicas que si a mí como entrenador en este caso del equipo junior esto me estropea o no me estropea me cambia la planificación física que yo tenía con ese jugador me la tiene que cambiar y hay que asumir que cuando toca toca cambiamos aumentamos ya veremos cómo gestionamos porque el aprovechamiento a futuro es más importante que el rendimiento actual de es que hemos hecho este microciclo de no sé qué entonces en este caso yo creo que yo prefiero entrar en esta dinámica pero claro sí que sigo pensando que hay que tener un control de riesgo mínimo para mí eliminar cargas ¿quién elimina las cargas? yo es decir el primer equipo manda siempre es decir si alguien tiene que quitar alguna carga yo dentro de que quiero multiplicarlas a mí no me gusta doblar tarde tarde salvo que el jugador en el entrenamiento o ACB o en el entrenamiento del primer equipo haya entrado poco es decir haya tenido una presencia pequeña pero si ha entrado con dinámica yo prefiero no entrenar primero por el riesgo de lesión y segundo porque creo que después de un entrenamiento en dinámica primer equipo meter un entrenamiento tal lo único que hace es que a mí me cuadren los ejercicios porque tenía preparado o porque es que yo quiero esta semana hacer 4x4 pero ese jugador realmente no está en un momento de absorción en el segundo entreno porque ya ha vivido algo previo que posiblemente le haya llevado al límite con lo cual oye nosotros ahí eliminamos y cuando eliminamos me refiero que asumimos el control del riesgo con lo que haga falta y lo que haga falta es lo que haga falta es decir que si hay un partido que no hay que jugarlo o hay que hacer lo que sea porque forma parte de mi trabajo no está aparte de mi trabajo paso aquí a la parte de la preparación táctica es decir ¿cómo trato yo de que los jugadores que quiero que acaben entrando en dinámica de primer equipo estén preparados tácticamente? para mí en dos partes la primera que haya una colección de situaciones parciales eso me refiero a situaciones de 2x2 o 3x3 de bloqueos que se puedan llegar a repetir en el mundo en el en el en el en el mundo senior que que las domine por lo menos a nivel de identificación es decir saber exactamente lo que es un bloqueo pinball va a pasar saber cómo se va a defender un pick and roll esto va a pasar y tú tienes que identificarlo muy rápido sabiendo perfectamente que es lo que va a ocurrir estas situaciones parciales normalmente tienen transferencia entre ellas ¿ok? y dentro de esa transferencia de lo que se hace acabamos incluyendo hábitos acabamos incluyendo buenas costumbres pero pero los jugadores y luego veremos cuáles son los objetivos que a mí me interesa que se cumplan cuando los jugadores suben sí deben tener esa parte de 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 y toma y toma decisiones a ritmo alto que es algo que ha hablado antes chus es decir al final una de las grandes diferencias que va a haber es oye qué diferencias hay ¿no? y luego por otra parte para mí es importante que haya una riqueza táctica porque es lo que se va a encontrar a mí no me da miedo incluir situaciones complejas en la formación de jugadores si realmente lo que intentamos es que estos tíos puedan entrar en dinámica esto que quiere decir que las decisiones tácticas que se tomen en en mi equipo tienen que estar en función de múltiples variables es decir sobre todo orientados a estos jugadores que cuando cuando entren en una dinámica les van a exigir múltiples variables y esas múltiples variables no solo son eh la decisión previa de cómo defender un bloqueo directo que posiblemente tenga muchos detalles técnicos tácticos a tener en cuenta sino además toda la decisión durante el ejercicio en otra parte técnica de cómo de cómo se va de cómo se está desarrollando y volvemos a esa parte de decisión de ritmo alto de pensar abajo abajo pongo una pregunta de si yo creo que es conveniente que nosotros tengamos exactamente las mismas situaciones tácticas que los primeros equipos eh no quiero enrollarme mucho para mí no es tan importante y no es tan importante por lo que decía antes porque al final el escenario de cambio que va a recibir incluso el primer equipo es mucho más rápido como para que yo pueda seguirle para mí es importante que los jugadores tengan hábitos tácticos de riqueza táctica para que cuando allí les digan oye esto es esto esto y esto por lo menos no desentonen por lo menos no molesten ¿ok? parte de preparación técnica lo conté antes tengo un programa inicial que eso seguro que lo tenemos pero lo que más me interesa es la parte de la derecha es decir nosotros tenemos que adaptar el programa adaptado a la información que nos llega desde arriba porque al final la sensación que tienen los jugadores cuando son tocados por los entrenadores es decir el entrenador toca un jugador el staff lo toca ahí es donde te van a decir oye igual lo más importante para este tío no es que juegue picanroles que tire de tres conciertos en ese momento esa información es valiosísima porque a ti ya te están diciendo cómo puedes ayudar a ese jugador a que guste a que consiga entrar a que consiga dar ese paso y ahí tienes que adaptar tu programa quitar bolas ordenar bolas y ser ágil que es una de las cosas que nosotros intentamos ser muy ágiles en los cambios para tener claro la prioridad cambia porque nuestro objetivo tenemos que tener claro y nos dan información valiosísima desde arriba algunos objetivos mínimos técnicos me encanta lo que ha dicho Guillermo el contacto en la tecnificación es absoluto y jugadores que no han venido preparados con contacto en tecnificación y llegan a junior tenemos muchos problemas porque hay un mínimo que le van a exigir arriba arriba siempre va a haber contacto va a haber un nivel defensivo mínimo exigible si no lo tienen no pueden estar en el entrenamiento no van a tener oportunidades con lo cual tenemos que alcanzar con ese jugador y sí que me interesa mucho que toda la parte técnica tenga mucha orientación al logro a conseguir lo que tú quieres esto es una de las cosas que a mí me parece fundamental es decir la imprudencia forma parte del adolescente y esto no lo podemos cambiar entonces esto va a convivir con el error los que jugamos con chicos jóvenes liga senior ya sabemos lo que hay es decir y no necesitamos cambiarlo pero sí que necesitamos preparar algunas cosas que es la parte de preparación mental ¿cómo llega un chico que va a empezar? normalmente tiene mucho espacio en su equipo mucho espacio para jugar tiene un alto riesgo permitido en sus acciones yo le dejo hacer muchas cosas ¿ok? es decir y muchas veces tiene poco esfuerzo para conseguir éxito porque tiene más talento más físico que sus rivales con mucha participación pocos cambios de rol está viviendo una circunstancia ese es su escenario ese es su modo de vida ¿ok? esto la he metido aquí no la tienes que haber metido aquí porque al final con el diálogo es como vamos a empezar a cambiar que tú cuando entras tu espacio grande es reducido que yo te permita jugando de cinco subir el balón en contraataque cada vez que reboteas ese es mi puto problema y el de mis ayudantes porque creo que tienes transferencia para otras cosas pero igual tú cuando llegas igual no tienes que hacer eso y no asumir ese riesgo tu riesgo tiene que ser más limitado el esfuerzo que tengas que hacer por cada rebote cada pequeña acción será multiplicado comparado con las cosas con nosotros todo eso está cambiando en su entorno el cambio de rol la participación está condicionada todo eso está cambiando y todo eso tiene que procesarlo a alguien que es adolescente no un tío de 30 años y hay una evolución de la percepción bastante genérica en los jugadores que esto pasa con los años chaval que llega por primera vez yo estoy preparado para entrenar por lo menos estoy preparado para entrenar y estoy preparado pasa el tiempo y es no bueno a ver hay una diferencia física que igual no llego no tal pasa el tiempo y dice a ver yo puedo estar lo que pasa que joder son muy buenos y ya cuando tienen 26 es joder igual no estaba tan preparado entonces toda esa parte que la conoces tú que va a ser un camino normal y que va a ser un camino esperable es algo que también tenemos que preparar y ahí es cuando yo hablaba un poco antes del diálogo es decir la capacidad de que nosotros tengamos continuamente después de cada entrenamiento antes de cada entrenamiento todo lo que está pasando cuéntamelo porque a mí me interesan muchas cosas me interesa explicarte el contexto adulto me interesa que entiendas que en el contexto adulto hay cambio de normas que en el contexto adulto no todo el mundo es guay es decir que también hay gilipollas en el contexto adulto y que tú tienes que identificarte con la gente con la que crees que tienes que identificarte con las que te van a ayudar que también eso lo vas a tener y también saber oye cómo te gustaría ser voy un poco rápido pero estoy terminando para mí hay dos objetivos claros cuando cuando un jugador entra en primera en dinámica de primer equipo y lo he simplificado al máximo porque es que me parece desde mi punto de vista algo bastante primitivo el primero es no entorpecer en el entrenamiento tienes que poder seguir una dinámica de 5x5 una dinámica táctica poder depender a alguien del equipo contrario que cuando pase balón por ti no haya una pérdida continua y que el entrenamiento tenga dinámica es decir que no que no seas un problema y la segunda parte es que además tienes que gustar porque todos los entrenadores incluidos y aquí tenemos entrenadores que trabajan en equipos de élite todos los entrenadores tenemos una percepción real de un jugador cuando lo tocamos cuando lo entrenamos y a mí me interesa que tú gustes arriba entonces ese tiene que ser también tu objetivo y tienes que saber un poco oye qué cosas dónde cómo cuándo etcétera porque posiblemente de gustar o no gustar que no creo que te pidan meter 30 sino simplemente adaptar determinadas cosas implicará que sigas podiendo tener que sigas podiendo tener oportunidades ¿no? y con esto termino acaban de sonar mi alarma así que creo que me queda poco lo que yo creo que es es el resumen de los objetivos que yo busco cuando un jugador entra en dinámica es decir y son muy básicas seguir el juego colectivo lo he dicho antes es decir por lo menos aguantar el juego colectivo y eso implica ser capaz de sostenerte una riqueza táctica mínima para no molestar para que nadie tenga dudas de que puedes participar poder defender defender a alguien es decir que un entrenamiento no 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 baje el nivel porque tú entras a defender y no puedes defender a nadie es decir no te pueden meter cada vez que entras es un problema la gente ya no entra a tope para poderse mal un nivel mínimo físico nivel mínimo físico una de las cosas que me parece más complicadas es la toma de decisiones en alto ritmo ahora se habla mucho los americanos se habla mucho del 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 punto 5 de ser capaz de decidir en medio segundo y además decidir bien es decir las dos cosas bueno ojalá a mí esta me parece por lo menos desde mi punto de vista la más complicada quizás por esta parte de de adolescencia y por último comprender el contexto y rendir en ese contexto comprender dónde estás eso implica entender todas las batallas que se están librando no solo la tuya o sea a mí no me gusta infantilizar a los jugadores no decirle bueno llegas ahí no 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 es decir aquí ahí va esto es un contexto complejo tú ya no estás en un equipo junior tú ya tienes 18 palos es decir un chico con 18 años al año siguiente está tirando en una ingeniería de materiales triples integrales así que no me jodas que por tres meses puedes entender qué es lo que está pasando y además después de entender el contexto tienes que rendir en ese contexto tienes que empezar a aportar determinadas cosas así que así que bueno pongo una foto de lo que considero que es el primer año senior que creo que aquí estamos todos un poco un poco de acuerdo y no me quiero pasar mucho más creo que se me han ido un par de minutos así que así que nada con esto con esto termino muchas gracias a todos he ido un poco rápido hablo deprisa mi madre siempre me dice que tengo que hablar más despacio pero pero vamos me cuesta cambiar bueno un placer Pichel nada deja de compartir pantalla así nos vemos por aquí sin problema ahí vale perfecto pues nada yo voy a cambiar un poco el orden vale en principio ahora había un debate entre los tres ponentes sobre algo que yo les tenía que proponer pero como hay alguna pregunta no son muchas pero hay alguna casi prefiero aprovechar este momento para aprovechar el tirón la continuidad vale de esas preguntas entonces voy a ir lanzando algunas de las que nos han hecho a través del chat las voy a ir lanzando a cada uno de los de los ponentes entonces Pichel como tú eres el que ha terminado voy a empezar voy a empezar por ti vale Leandro Cáceres te pregunta dice ¿cómo trabajas la parte psicológica para que el jugador junior no se relaje en su categoría? me ha pasado que jugadores junior que pisaban la primera después venían con menos actitud para guardarse para el partido o el entrenamiento de primera sí esto es correcto aquí me parecen a mí también me ha pasado creo que a todos nos ha pasado para mí hay una cosa que es importante que tienes que tener un cierto respaldo del club y que todo el mundo tiene que tener claro que si tú no haces el trabajo en tu equipo lo otro no va a funcionar vale o sea lo otro no lo vas a volver a tener tú al final tu responsabilidad que es un poco lo que hablaba antes depende de este tipo de rendimiento aquí normalmente la dificultad con la que me he encontrado yo no es tanto hablo de mi de mi experiencia no es tanto el querer descansar o el querer oye pues no involucrarse sino que hay una parte donde pierdes pierdes la motivación es decir dejas hay un cambio muy grande o sea tú pasas de tener una motivación muy alta por algo y cuando vuelves no vas a encontrar lo que te estaba motivando aquí vas a encontrar cosas diferentes si nosotros no encontramos y esto no es un trabajo solo nuestro sino también del jugador si nosotros no encontramos esas partes que a ti te van a motivar que a ti te que son los motivos 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 por los que vas a seguir dando el 100% aquí directamente no lo vas a hacer con lo cual vas a empezar a romper la cadena que te llevó al éxito entonces nosotros el mayor esfuerzo que hacemos es intentar encontrar los motivos para cada jugador no genéricos que pueden hacerle valorar que el momento que tiene ahora mismo en este rendimiento etcétera es el más importante también creo que esto forma parte de la normalidad o sea que haya un jugador que baje de intención cuando baja con esto forma parte de la normalidad y yo personalmente al principio me enfadaba mucho ahora asumo que es parte del proceso y simplemente intento corregir o sea intento llevar al jugador a esta parte de motivo muy bien Chus voy contigo José Antonio Ramírez te pregunta dice el juego llegando a veces va en contra del juego compartido con la mayoría de los jugadores sobre todo si los que suelen llevar el balón son capaces de generar una ventaja que finalizan el problema es que terminamos jugando a escopetas y sobre todo a los grandes corriendo de un lado a otro sin oler el balón ¿no te parece? ¿cómo lo solucionamos? espera espera que no se te oye dale tú al micro Chus ahora ahora sí bueno yo creo que hay que entender un poco lo que quiero decir con llegar jugando a ver no significa que el baloncesto sea el juego de ataque de baloncesto sea un descontrol y que el primero que llega la vaya a tirar en absoluto llegar jugando o jugar llegando como queramos llamarlo también implica compartir el balón también implica que yo desde el primer momento estoy buscando la circulación estoy buscando que un compañero tenga el balón en el lado contrario de la cancha para poder generar una ventaja y atacar desde la contrario estoy buscando cuál es el jugador más colocado o mejor colocado al final creo que no tiene por qué ser una cosa o una cosa evitar la otra no significa que el primer jugador que cruza el campo sea el que tiene que generar ventaja lo que sí significa llegar jugando es que los 24 segundos que tengo de ataque los aprovecho cuando hablo de llegar jugando significa que no esto que no ha podido contraatacar y llama un sistema el base se mete el balón debajo del brazo para dos segundos se piensa el sistema que ha de hacer y llama a una jugada que al final acaba jugando con 10 segundos yo creo que hemos de intentar sacar provecho a los 24 segundos que tenemos desde el ataque antes decía que para mí es importante poner el balón en campo de ataque lo antes posible y eso significa no necesariamente que el que ha cogido el primer pase va a subir el balón con bote más bien al contrario a mí me gusta mucho la idea de pase-pase el primer pase de contraataque a la banda y el segundo pase de contraataque lanzado enseguida para que encontremos lo antes posible el balón en el campo de ataque eso es lo que quería decir con esto en absoluto creo que llegar jugando signifique que el que tiene el balón va a ser el que va a ir directamente a canasta hombre entiendo que todos van a intentar en un momento determinado buscar las ventajas todos los que tienen el balón en un momento determinado jugar uno contra uno pero no siempre va a ser el mismo el que sube el balón el que va a buscar la ventaja y además creo que para eso estamos nosotros para hacer entender cuál es nuestra idea de baloncesto no quería decir con mi idea de llegar jugando que el primero el primero que cruza el campo es el que se la va a jugar en uno contra uno en absoluto sí que me importa mucho quién o cómo se generan las ventajas creo que hay que ser agresivo en cada acción creo que va a poner el balón al suelo en el sitio para no generar nada yo particularmente lo odio no sé vosotros pero a mí no me gusta a mí me gusta más hacer que el balón se mueva de un lado para otro dar importancia al pase dar importancia a que el balón circule como antes decía vale pues gracias Chus Guillermo va una va una para ti decía decía aquí un compañero en el en el chat decía algún consejo sobre el body check cuando le toca hacerlo a un jugador o no a una jugadora contra un jugador físicamente muy superior entiendo que de peso y demás por el tema del contacto contra el que te enfrentas o sea lo repito que no sé si me explica mucho consejo de body check al hacerlo a alguien físicamente superior era su pregunta muchas gracias pues el consejo que daría entronca un poco con la defensa del poste que yo patrocino y consiste en que no sea un body check en el que estemos tan planos yo alteraría un poco el ángulo del body check cuando nos enfrentamos a alguien que nos corta muy voluminoso o más grande haría un body check casi tirando hacia los tres cuartos o algo cercano a ponerme por delante que es la regla que cumpliría en el poste bajo cuando defiendo a alguien mucho más grande que yo entonces ese body check sería un body check en el que yo creo que además se puede intensificar el contacto yo creo que el arbitraje espero no salir escaldado de aquí con mis comentarios sobre el arbitraje yo creo que no creo que el arbitraje cuando ve un desequilibrio entre grandes y pequeños si es muy cerca del aro casi automáticamente va a pitar la falta ante ese mismatch pero creo que en un body check algo más lejos en un corte creo que es más o menos condescendiente con que haya un poco más de contacto por parte del jugador pequeño por lo menos sobre todo en cantera entonces haría un body check en el que el ángulo fuera más cercano a un tres cuartos o a ponernos por delante del atacante e intensificaría un poco el contacto sin separar el antebrazo pero sí daría más contacto daría algo más de contacto para contrarrestar ese desequilibrio físico bien bueno creo que creo que estoy en audio sí ok venga pues Chus vamos a enlazar con una pregunta que te lanzan a ti pero que está relacionada con lo que ha contado Pichel ¿vale? dice cuando los juniors del Real Madrid suben a entrenar con el primer equipo ¿tratas o tratáis? porque aquí me imagino que será una combinación no solo tú sino del staff técnico ¿no? ¿tratáis de que no pierdan su esencia como jugadores y tienen cierta libertad o asumen un rol más específico vinculado a las necesidades del ACB en ese momento? bueno yo creo que Pichel ha dado una clase magistral un poco de lo que de lo que se busca cuando un jugador formado en una cantera entra a formar parte de una forma momentánea o de una manera un poquito más continua de lo que es un primer equipo ¿no? creo que nosotros siempre tratamos de ayudar al joven que sube o sea el hecho de que en el caso particular nuestro de Real Madrid el hecho de que nos llamemos Real Madrid y que estemos luchando por jugar en al máximo nivel y por ganar títulos y tal no significa que perdamos la noción de lo que significa un jugador joven un jugador joven es un jugador al que hay que ayudar y efectivamente que él tiene que dar unos mínimos y exigirle unos mínimos para que ese entrenamiento no baje de calidad como antes decía Pichel creo que es clave bueno en el Real Madrid últimamente ha habido muchísimos ejemplos de gente que subiendo de la cantera y eso demuestra la preparación de los de los chicos de cantera y del nivel de los entrenamientos de la cantera del Real Madrid pues bueno ha habido un montón de ejemplos donde los jugadores han sido capaces de subir al primer equipo y han dado perfectamente el nivel que se espera si algo hay en nuestro equipo en el Real Madrid ahora mismo es que hay mucha libertad o por lo menos capacidad de tomar decisiones porque así permite mucho a los jugadores jóvenes a que se hagan grandes creo que en la capacidad de tomar decisiones es como uno sabe si puede puede medirse digamos en la capacidad de ser más grande o de llegar a ser un poco más grande y realmente en el Real Madrid no se les corta en ningún momento la posibilidad de tomar decisiones es más creo que un poco enlazado con lo que yo venía diciendo del juego de ataque te echan más la bronca por no tomar un tiro abierto que por digamos tomarlo cuando o digamos renunciar a un tiro si tú renuncias a un tiro abierto la bronca puede ser mayúscula sin embargo si lo tomas y lo fallas el fallo digamos que es parte del juego el error es parte del juego entonces eso te va a ayudar seguramente a tomarlo con más confianza la próxima vez lo que no puedes hacer de ninguna manera es renunciar a un tiro abierto creo que ese es el error porque entonces estás tomando una mala decisión en ese sentido no sé si si me he explicado correctamente pero creo que al jugador joven que sube se le da muchísima muchísima libertad para que sea grande es decir se le deja tomar decisiones pues gracias vamos con otra para Pichel relacionado con su charla hasta qué punto sacrificas tu filosofía con un jugador en el aspecto técnico táctico para que guste al entrenador del primer equipo y ese guste entrecomillado por lo de por lo de tu charla evidentemente a ver normalmente digamos que dentro del dentro de la normalidad de lo que estaremos hablando siempre son de matices al final jugadores que están que están cerca del primer equipo si nosotros queremos que guste que era un poco la palabra que yo utilizaba es decir que el entrenador o el staff técnico de la dirección deportiva considere que ese chico puede seguir entrando en esa dinámica estaremos hablando de determinados matices ahora si tengo que ponerme en blanco o negro diré que por supuesto sacrifico todo es decir porque mi objetivo con ese jugador es que llegue al primer equipo y si que el jugador para poder llegar al primer equipo para poder entrar tiene que pasar tiene que yo creo que es bueno que sea apreciado por el staff por la dirección deportiva por tal etcétera no solo es que sacrifique mi filosofía vamos a ver es que mi trabajo es conseguir eso entonces ya está ahora que yo prefiera que que nosotros que este chico haga más este movimiento o el otro tal etcétera yo creo que esos son matices y eso es al final la vida real es una es una conversación entre entrenadores no tiene más pero sí que sí que en ese sentido sí que tengo claro que mi objetivo y el objetivo del jugador y el objetivo de todos es que ese chico vaya para arriba pues gracias vamos con una de laura cárcamo para guillermo guillermo dice con qué crees que se defiende más con el trabajo de manos o con el de pies me da la sensación de que te centras mucho bueno centras mucho tu trabajo en enseñar las manos bien arriba y eso desestabiliza la posición de equilibrio de varias jugadoras en formación y encima nos arriesgamos al factor arbitraje que es en lo que te basas me parece que a la larga es más rico el trabajo de pies en cuanto a estabilidad posición recuperación y fundamentos como el mismo tiro uno contra uno gracias espera que te tengo que dar no lo cerréis si no estáis haciendo ruido no lo cerréis para después vale si no os tengo que ir dando paso lo tenemos abierto sin problema fenomenal perdóname muchas gracias Laura por la pregunta bueno yo creo que es compatible tienen que ir de la mano el trabajo de manos y de pies tienen que ir de la mano por supuesto que algo de inestabilidad genera pero creo que para entender el tipo de contacto que queremos dar que no sea de manos en edades de formación está bien hacer hincapié en las manos eso no excluye un trabajo de pies pero sí que es verdad que permite que un primer instinto de las jugadoras sobre todo cuando vienen de minibásquet que es bajar las manos meter mucha mano al balón constantemente lo aplaquemos un poco en el mejor de los sentidos para que la jugadora se acostumbre a un tipo de defensa algo más madura que no sea constantemente ir a agarrar balones como hay además es un baloncesto del que vienen sobre todo es un baloncesto de muchos balones divididos de muchas luchas creo que hacer hincapié en las manos permite eso permite que la jugadora madure un poco hacia una defensa en la que no todos son las manos luego verás que las manos arriba es algo en lo que insisto dentro de la zona cerca del aro pero lejos no lejos de hecho he citado a Pichel cuando él habla de mano al ombligo mano al balón de manos vivas y ya sí cuando se nota ese contacto sí que le enseñamos las palmas al árbitro pero por supuesto creo que el trabajo de pies es muy importante incluso trabajar en niveles de psicomotricidad más o menos altos trabajar la disociación entre pies y el bote creo que eso también tiene transferencia hacia la defensa eso lo hago mucho sobre todo en pretemporada o a principio de año un trabajo analítico de disociación para permitir que el trabajo de manos en un close out por ejemplo sea bueno pero sin perder esa explosividad de pies el controlar la zancada para llegar a defender el uno contra uno por supuesto también es importante Muy bien pues muchas gracias ahora iré contigo porque Javi Grande me ha pedido el micro para poder hacerte una pregunta pero entre medias voy a ir con Chus hacían al principio una pregunta Chus decía seleccionar el mejor tiro posible significa realizar un lanzamiento aun cuando no haya rebote ofensivo cargado entiendo que quiere decir cuando no hay opción de ir al rebote ofensivo bueno a ver yo creo que siempre hay opción de ir al dependerá mira creo que al final antes hablaba Pichel de tema hábitos creo que efectivamente habituar a los jugadores a ciertas bueno pues a a ciertas conductas te hace saber qué esperas de ellos y a unos compañeros saber qué esperan de sus otros compañeros si yo estoy entrenando que cuando hay una posibilidad de tomar un tiro abierto hay que ir al rebote todo el mundo va a saber qué hay que ir al rebote cuando ese tiro está abierto si como antes decía yo entre comillas castigo o corrijo a mi jugador cuando ha habido un tiro abierto y no lo ha tomado todos los demás saben que cuando alguien se ha liberado un tiro es obligatorio tomarlo y además creo que es una buena decisión porque normalmente nosotros entrenamos mucho mucho volumen de tiro y mucho de ese tiro lo hacemos abierto no lo hacemos contestado no es una manera que normalmente se entrena y si se entrena ese tiro contestado pues seguramente se entrena para más el final de posesión yo lo que quiero hacer es que mis jugadores entiendan que cuando hay un tiro abierto han de tomarlo y los jugadores que están viendo que un compañero está abierto han de saber que han de ir al rebote a los que responsabilicemos como tal obviamente no siempre va a ser lo mejor tomar a lo mejor un tiro según la situación de partido cuando estoy abierto y llevo dos segundos dos segundos de ataque digámoslo así a lo mejor voy ganando por 30 y quiero acabar ganando el partido y mi objetivo es el resultado y prefiero conservar el balón y no tomar ese tiro precipitado que a lo mejor hace que el equipo contrario reviva no lo sé pero yo si veo por ejemplo en mi equipo a JC Carrol abierto en el segundo número dos mis compañeros o sus compañeros saben que van a tener que ir al rebote porque ese tiro abierto en el segundo dos es obligatorio tomarlo o simplemente tendré que decir a mis jugadores que están corriendo el contraataque y que han de ir al rebote de ataque que son ellos los que han de ir al rebote de ataque entiendo que es más corregible lo otro que no digamos fijar una serie de normas en un ataque diciendo que si estoy abierto he de tomar el tiro que es mi opinión obviamente si estoy abierto es obligatorio tomar el tiro y hacer que el resto vayan al rebote cuando mi compañero está abierto ok Pichel me dice Fran Martínez o nos dice o te dice te pregunta ¿cómo gestionas la frustración con la falta de paciencia en general en jugadores de formación? te tengo que dar micro no lo cierres para la siguiente así no me olvido venga dale ¿cómo gestiona la frustración con la falta de paciencia que hay en general en la formación? a ver no sé si es una pregunta un poco amplia la frustración de mucha gente fundamentalmente no sé si es tanto una parte de falta de paciencia porque yo creo que la gente realmente no quiere ser impaciente es decir quizás lo que sí que faltan son caminos donde pueden ayudarnos a tener esa paciencia que un jugador que termina antes había puesto yo la diapositiva del precipicio que acaba su época junior y tiene que hacer un periodo adaptado de dos tres años para poder seguir creciendo una jugadora el problema es si nosotros somos capaces de darle un entorno para que ese jugador tenga ese espacio ¿no? y un jugador joven es un jugador que va a ser más imprudente que va a cometer más errores que va a tener un impacto por naturaleza dentro de su equipo o de un jugador medio las excepciones yo creo que están fuera de la norma pero un jugador medio va a tener eso entonces la clave es oye nosotros somos capaces como clubes como estructuras de tener de tener ese espacio donde se pueda alcanzar el equilibrio eso va a ser yo creo la clave no tanto el que un entrenador que se juegue y lo voy a decir así claro entrenadores de equipos profesionales que juegan el pan de sus hijos pues oye igual no tienen que estar pensando si el chico de 18 años tiene que entrar 5 minutos más porque nos estamos jugando otra cosa quizás el camino es lo que vamos a construir entre todos para que para que los jugadores puedan ubicarse ¿no? en sitios donde puedan donde puedan encontrar a mí normalmente me alejo bastante de la crítica yo personalmente del entrenador que no pone a un chico joven perdonadme pero me alejo porque no sé qué batalla está librando y estoy seguro que todos los entrenadores encantaría no conozco a nadie que diga no yo no quiero jugar con jóvenes todo el mundo le gustaría no sé lo que está pasando con ese jugador no sé si el jugador tiene la responsabilidad suya es decir su responsabilidad de ganárselo porque si te lo regalamos no te estamos ayudando si no entiendes que el escenario ha cambiado no te estamos ayudando entonces para mí la palabra no es tanto la frustración sino intentar entender los contextos intentar encontrar los caminos mejores para cada jugador que no sé si ahora mismo tenemos una norma para ello vale pues muchas gracias Guillermo voy contigo le voy a dar paso a Javi Grande antes de hacerlo dos preguntas muy cortas que te han hecho además creo que la misma persona es el body check no está penalizado y ahí ya sé que son los árbitros pero te la lanza y segundo si hay alguna diferencia entre un body check y un bump yo te la mando mientras le doy el micro a Javi Grande y antes de que intervenga también doy un consejo dale muy bien penalizado yo creo que no que mientras no separemos el antebrazo yo creo que la clave para que no nos castiguen es no separar el antebrazo creo que en cantera se señalan en general pocas faltas sin balón y creo que el contacto sin balón es algo en lo que podemos trabajar en nuestra defensa siendo el body check un buen ejemplo creo que hay body checks que pueden estar penalizados si técnicamente no los ejecutamos bien pero yo creo que con un contacto controlado del torso y ya digo pegando el antebrazo al cuerpo no separándolo no está penalizado es un recurso de técnica individual defensiva válido con respecto a la diferencia entre el body check y el bump yo creo que la única casi la única diferencia es de cuando lo utiliza cuando utilizamos casi la terminología el bump lo tengo muy asociado a la recogida de caídas en bloqueos directos alguien que da un contacto a lo mejor un defensor de esquina que da un contacto a una caída de un grande en un rol y en situaciones de bloqueos indirectos también antes de un recorte o para dar tiempo a perseguir la única diferencia diría que de técnica individual defensiva podemos establecer es que en un bump muchas veces no queremos como el jugador al que le estamos dando el bump no está principalmente pensando en recibir normalmente ese trabajo de antebrazo y de sacar el contrario a cerrar la línea de pase en un bump normalmente no lo haremos probablemente los brazos estén pegados al cuerpo aquí en esta posición o cerca sin sacar ninguno porque lo que queremos es centrarnos en el contacto y no tanto en cerrar esa línea de pase creo que desde un punto de vista de técnica individual defensiva que desde luego el bump sería una evolución natural del trabajo del body check ese uso de ese brazo para cerrar la línea de pase es la diferencia fundamental y también de uso en la terminología ok voy a dar paso a Javi Grande que ya tiene el micro habilitado simplemente antes de que hagas la pregunta Javi manifiéstate para que tienes el micro y me aparezcas aquí arriba y antes una advertencia que le hago advertencia que le hago a Guillermo vale estás por ahí yo no te oigo Guillermo ahí Javi ahora vale perfecto aguántame aguántame un segundo como es la primera vez que abrimos micro hasta ahora yo leía las preguntas consejo Guillermo por si acaso la pregunta es polémica cuando llegué al primer equipo de Fuenlabrada Jorge el responsable de prensa me dijo el periodista tiene derecho a hacer cualquier tipo de pregunta tú como entrenador tienes derecho a permanecer en silencio ¿de acuerdo? venga vamos Javi haz la pregunta creo que no es polémica creo que he entendido que cuando tu jugadora defensora contacta a la jugadora que va a penetrar con balón que no dan dos pasitos hacia atrás sino que se mantiene quieta en el sitio como que el terreno es de la defensora y no del atacante no sé si te he entendido bien yo es que antes lo enseñaba así progresivamente esta temporada a raíz estaba ayudante y lo enseñaron de la otra forma con los dos pasitos hacia atrás y lo he cambiado porque creo y por eso ahí viene la pregunta que con los dos pasitos complicamos la vida para que si realiza una segunda penetración con balón tengamos distancia para poder desplazarlo y pararlo entonces quería saber tu opinión al respecto de esto bueno muchas gracias Javi pues verás yo creo que como cuestión general de aproximación casi metodológica o pedagógica empezaría con lo que yo te he propuesto con enseñar a las jugadoras a no dar pasos atrás a la sensación de que ese es un espacio por disputar y que ellas lo tienen que pelear como defensoras y después es verdad que también hay que ir enseñando incluso ya en categoría infantil a que las jugadoras conozcan su cuerpo y si es una jugadora que tiene la sensación de que le va a rebasar en el uno contra uno puede dar esos dos pasos atrás y creo que eso es recomendable que ellas también lo vayan lo vayan haciendo de una manera más o menos instintiva que ellas digan ojo yo no soy muy explosiva y aquí me está atacando una pequeña a mí me gusta mucho trabajar a todos los niveles en el nacional masculino también lo hago situaciones de uno contra uno muy dispares de grande contra pequeño creo que son muy enriquecedoras para que el jugador se conozca bueno cuando hacemos esto le estamos dando la oportunidad a la jugadora de sobre un marco general de trabajo desde sea agresiva compite por ese espacio vuelca el pecho también le estamos dando la opción de oye conócete y si la prioridad es que no te rebasen pues da un par de pasitos atrás pero yo no empezaría enseñando eso creo que desescalar que ahora es un verbo que está muy de moda pero yo creo que no existe creo que desescalar hacia menos intensidad siempre es mejor que marcar un listón de no mucha intensidad y luego querer subirlo entonces siempre empezaría enseñando la opción más intensa y que luego ya la jugadora se conozca a sí misma y haga ajustes bajando la intensidad creo que el proceso contrario es algo más difícil vamos con las dos últimas preguntas para cerrar ya este primer clínico online voy a ir primero con una para Pichel terminamos con una para Chus de acuerdo para Pichel dice has incidido en el jugador dirección o sea el que sube hacia arriba aquí ha puesto ACB pero entiendo que puede ser a cualquier equipo no necesariamente ACB pero y al revés ¿cómo gestionas de cara al resto del equipo cuando ese jugador vuelve al junior a jugar tras una etapa donde la práctica totalidad de su tiempo lo ha dedicado al primer equipo ya sea por lesiones o necesidades y necesitas que esté en el campo muchos minutos y con un rol muy protagonista? Bueno bien la pregunta me parece interesante no debe haber un conflicto con esto es decir creo que tenemos un problema si el equipo no entiende cuál es la cuál es la función cuál es el objetivo máximo de los jugadores de ese mismo equipo es decir eso forma parte de nuestra naturaleza el hecho de que un jugador pueda estar en dinámica del primer equipo y cuando aparezca tiene que jugar mucho o jugar a menos es porque el rol que tiene dentro de este grupo no depende de los minutos que hacen estos entrenamientos o sea el rol que tiene en este grupo depende del rol que nosotros el staff y jugadores y demás lo tiene asignado todos los jugadores asumen un rol independientemente de en qué equipo del club o en qué escenario estén entrenando me parece que que no entendamos esto tendrías un problema quizás de infantilismo ya estamos hablando de equipos de tíos de 16, 17 18 palos o sea oye y además suele ser una cosa fácil que todo el mundo puede llegar a tener ese punto aspiracional de joder pues a mí me gustaría conseguir eso y luego no perder mi rol aquí en general eso no suele ser un problema que me he encontrado o que me he encontrado mucho porque al final el establecimiento de roles en cualquier en cualquier equipo pues entiendo que tiene muchos factores y no tanto cuántos minutos entrenas aquí o cuántos minutos entrenas en el otro sitio ok pues vamos con la última por temas de tiempo vale Chus dice en categoría profesional si un jugador se sale del sistema constantemente con éxito ¿le ayuda a su éxito en su primer año en dicho equipo? pues particularmente pienso que no pienso que no por una razón porque la misma pregunta está digamos el kit ¿no? de la cuestión se sale del sistema estamos tratando de que tomen buenas decisiones tomar buenas decisiones no significa única y exclusivamente anotar se sale con éxito no si se sale está siendo indisciplinado obviamente habrá momentos donde él tenga que tomar decisiones de cada canasta y tendrá que bueno pues demostrar que es capaz en un momento determinado de resolver y de leer de leer correctamente pero si se sale de algo que el entrenador le ha marcado y de unas pautas que debe seguir para que un equipo funcione pues obviamente por mucho éxito que tenga él a nivel individual seguramente el equipo no estará jugando bien con él nosotros buscamos jugadores que jueguen bien como equipo que ayuden a jugar al equipo que se equivoquen poco y que cuando tomen decisiones que las van a tener que tomar hablo de los jóvenes las tomen acertadamente a lo mejor no es simplemente meter una canasta que por supuesto también puede serlo pero a lo mejor resulta que es dando un pase extra o no tomando un tiro en un momento determinado porque está contestado si lo tomas contestado ya estás tomando mala decisión creo que salirte de lo que realmente te están pidiendo pues hombre no es un buen comienzo particularmente lo pienso así Ok pues Sus Pichel Guillermo muchísimas gracias por vuestra participación por la ponencia que habéis hecho al principio por todas estas disertaciones respondiendo a algunos de los que nos han hecho llegar sus preguntas voy a leer un mensaje que ponía Paco Olmedilla secretario general de la Federación de Valocesta de Madrid hace unos minutos que decía como secretario general de la FBM quiero agradecer a los intervinientes y moderador su inestimable colaboración para hacer realidad este baloncesto en casa y por supuesto a todos los que os habéis inscrito porque hemos conseguido hacer un poco más llevable un ratito de este interminable confinamiento en breve montamos otro este es el mensaje ya tenemos los emails de todos los que os habéis inscrito con lo cual pues nada os haremos llegar la información además de que aparecerá publicada en la página web de la Federación Madrileña así como en redes sociales nada invitaros a que cuando montemos la siguiente pues estáis aquí agradecer de nuevo otra vez a Chus a Pichel y a Guillermo y por último yo sí quiero tener el agradecimiento para Jorge Osma que está ahí en la sombra pero que es el verdadero digamos incitador de que esto haya tenido lugar así que muchas gracias a todos que tengáis un buen día y nos vemos en la siguiente por cierto agradecer antes hemos estado emitiendo en Facebook Live al mismo tiempo si os aviso que justo ayer lo hice amplié la capacidad de este Zoom de 100 a 500 a 500 personas con lo cual en la próxima salvo que no queráis utilizar Zoom y os queráis ir directamente al Facebook Live aquí habrá sitio para todos hoy hemos llegado a estar en vivo 248 personas conectadas al mismo tiempo y se ha mantenido bastante constante con lo cual creo que ha sido un rotundo éxito felicitaros por ello y lo he dicho cuidaros mucho nos vemos en la siguiente y espero que pronto en las canchas Jota gracias a todos solamente una cosa agradecer a todos los que habéis estado ahí también a mis dos compañeros de bueno de charlas a Guillermo y a José Luis y a todos los que habéis estado presentes en este tiempo tan complicado para todo el mundo ojalá os deseo que estéis bien que ha sido una experiencia maravillosa agradecer también a la Federación Madrileña como antes he dicho al Basketball Inside al Jorge Osma que ha salido a colación con el cual tengo una buena amistad y de verdad que ha sido un placer compartir con vosotros estos minutos pasarlo bien y cuidaros un abrazo hasta la próxima muchas gracias gracias a todos gracias a todos y a todos